¿Cómo será de productivo ese animalito que hasta puede ser una gran fuente energética y producir gas con su propio abono? La docilidad de su carácter lo convierten en una mascota dulce y muy singular. Así que si usted ha decidido tener uno como mascota, al igual que los guerreros, preste atención a estos cuidados. Principalmente tiene que tener una dieta balanceada con su concentrato y su forraje y su agua. Hay recomendable desparasitarlos a los 15, 20 días, que son animales que sufren de problemas respiratorios, que es la neumonía. Y sobre todo de un animal que tiene que tener una cierta ventilación e iluminación. Por lo demás, déjese envolver por la ternura que desprenden estos tiernos animalitos y dele muchos, pero mucho amor. Mucho amor sobre todo, Sofía. Definitivamente, toda una tendencia, está de moda, ¿por qué no? Y miren lo curioso que puede ser, Vanessa, de Afra, gracias por estar con nosotros, porque has traído diseños para estos animalitos. Y la verdad que está súper curioso. Mira, yo tengo el de leoncito, pero yo lo quiero liberar. ¿Dónde se va? Como mascotita así del set, hay que dejarlo ser. Está como en la casa, caminando por ahí, hay que dejarlo libre. Es una mascotita. ¿Pero cómo has confeccionado estas cositas? Sí, que se ha puesto de moda, ¿de qué ha salido? Eso es guerra, se ha puesto de moda y me piden miles y miles de diseños. Esto de guerra es tendencia. Por ejemplo, acá que tenemos una cosa seria para un cuy más formal. Claro, esto por ejemplo es un frac, así de verano, ¿no? Con su michi y bueno, lo hacemos a medida y también como quiera el cliente, ¿no? ¿Cómo quiera el cliente? Afra siempre son diseños exclusivos. Mira, son cuycitos de colores, además ahora viene el marroncito y es una cobra, ¿no? Cobra, claro, que nos piden para esta guerra. De algodón para que no le malagremos el pelo ni nada, ¿no? No, de verdad que sí. A ver, queremos ver la carita del cuycito. Están muy relajados. Están muy relajados y ven que están estresados ni nada. Pero algo, la tendencia tiene que ser fresca para este verano también. A ver, que pase el siguiente cuy, por favor, perdón, el siguiente amigo. Ay, qué bebé. Este de ahí tiene otro frac en otro color. ¿En otro color? En otro color. Las telas son súper ligeras, pero en las enanos. Qué rico. Y este trajecito, por ejemplo, con el lacito rojo, ¿cuánto está saliendo? Aproximadamente de 50 soles, más o menos. ¡50 soles! Más que mi camisa. A ver, vamos a ver. Más que mi camisa. Acá se lo vea Maya. Este es el que tenía al inicio, sí, de la secuencia. Es una abejita Maya. La abeja Maya. Sí, todo está con algodón para que no le podamos lastimar el pelo ni nada. Es como la Barbie. Tú no pierdes el tiempo también. Tu caja fue... La caja chica está que suena. Y ahora, qué lindo. A ver, suelta la juguizita. ¡Mueve! Es la cosa más coqueta. Sí, este es un vestido lleno de moñitos con tul para las niñas que les encanta vestirlas como las Barbie. ¿Ese también sale 50 soles? No, ese es 80. ¿80? ¡Ay, qué cadera! ¡No! Es un huype. Bueno, pero no, son confecciones especiales. Son especiales. Mira, ese, por ejemplo, es una fantasía. ¡Mira qué lindo! ¡Ay, qué chica! 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 Porque las chicas, los chicos en la casa quieren varios vestidos. Pero son 15 centímetros de teto. ¿Te vas a la mano y te compras un pedazo de la mano? Pero no importa, ese es el negocio. Pero son preciosos. Precios. Y Vanessa, ¿dónde lo conseguimos? Porque debe tener un sitio especial para venir. Claro, lo conseguen en la boutique de Surco. A por más cuantas estamos ahí con la boutique de Surco. Y vas con la boutique de Surco. Vanessa, una preguntita, Vanessa. A medida de tu cuy. Vanessa, pero estos cuyes se reproducen muy rápido, ¿no? ¿Cuánto mide tu cuy? No sé de qué estás hablando, Joselito. O sea, aumentan bastante si los compro en pareja. ¡Ah, ok! Aparte, ¿con quién te encuentras mientras que vamos viendo el vestido? Con Alesio, él es el preparador, el coach de los cuyes. Los cuidados especiales para tener un cuy en casa, por favor, Alesio. Claro, el cuy necesita una dieta balanceada, con su pasto y su alimento balanceado. A ver. Se necesita desparasitarlos. Claro. Y vamos a hacer prevención, porque sufren enfermedades respiratorias y digestivas. ¿Cuántos años, Joselito, puede vivir un cuy, no? ¿Cuántos años aproximadamente? Entre dos y cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Está bien. Muy largo, digamos. Pero tú no son eternos, nadie es eterno. Depende de eso del hambre, también me dice, depende del hambre. Vanessa, este modelito es con tutú, cuéntanos. Con tutú y dice sexy. Se le puede poner el nombre también del cuy en la ropa personalizada. Ah, porque ahí dice sexy. Este es para una fiesta, todo. Claro, correcto. Mira, ahí dice sexy en su traje, pero no se nota. Y uno más tenía, uno más. Uno negro, que es elegantísimo, un cuy negro, pero con su traje. Eso es para lunares, porque ya persigue la tendencia de la moda siempre. Los colores de los cuyes no tienen que ver con el precio, Vanessa. No, eso no. Del tamaño, me imagino. Pero todos son tamaño regular, ¿no? Están, o sea, que van a gastar entre 50 y 80 soles máximo. ¡De calatio! Espérense, chicos, miren esto. Ya que estamos en pleno febrero, el carnaval está en su punto. Y tenemos en representación del carnaval el último modelito, por favor. Este es otro vestido. Libéralo, libéralo. En algodón, también un pulmonito. Ponle samba, pues, chico, en los controles, chichilo, o una canción que quieras, pues, ¿no? El cuy de oruro, el cuy de oruro. Vamos a esperar porque en Chicago se ha ido de vacaciones. Ahí está. Eso es el cuy. El cuy recontra psicodélico. Qué bonito todo. Viviendo el carnaval al aire. El cuy está de moda. Vamos con tres cuidados, Joselito, para el cuy en la casa. En qué ambiente, mi querido Alejo, es ideal tener al cuy. ¿En qué ambiente de la casa? De repente en algunos lugares no se puede tener. Bueno, hay animales de estos que son de mascota. Que se puede tratar como perros y gatos. Y hay animales también como que son de carne. Los animales de carne tienen que estar en jaulas. En un ambiente ventilado, una temperatura de 18 a 20 grados. Y aproximadamente al día, ¿cuánto come mucho o no come mucho? No, consume 40 gramos de balanceado y 100 gramos de forrar. Y es fácil educarlo sin tener una restauración, ¿no? Sí, es. Digamos que tú vas de forma fácil. Sí, llévate un bar, Joselito, para la casa. Regálale uno a Fernanda. Le va a encantar el regalo para este fin de semana que ha sido especial para todos. Y te agradecemos. Gracias a usted por invitarme. Pero todos se preguntan cómo así el cuy salta nuevamente a la palestra. Está de moda. Es tendencia en las redes sociales. ¿Y cómo llegó precisamente a esto es guerra? Tenemos mi informe. Por favor. Esta es la historia de un pequeño roedor. Un pequeño animalito. Abandonado e indefenso. En busca de un hogar. Y sobre todo de un... Nombre. Se cansó de andar y de andar por todas las calles de Lima. Hasta que de pronto... Y llegó. Rápidamente, nuestro amiguito no dudó en investigar e ingresó al recinto. Y hoy se metió. Hizo maquillaje. De todo. No está nada. Estaba maravillado de estar dentro de un lugar lleno de luces y colores. Ahí está la negrita. ¡Ay, qué lindo! No me preocupes que aquí te vamos a cuidar y te vamos a proteger. ¿En qué nombre te pongo a ver? ¿Tus ojos son azules? ¿Te puedo decir Niki? O si no, te puedo decir Rafa. Es así que nuestro pequeño amiguito construyó su propia casa en las instalaciones del canal. Ahora él está feliz. Y se hizo amigo de todos los guerreros. ¡Huepa! Tanto así que a veces es el consejero de muchos de ellos. Yo creo que me es tu energía, así, todas tus vidas positivas para ganarles de tal nuevo pez. Y ya que te estamos escogiendo un hombre, yo creo que te va a llamar Huguito. ¿Sabes por qué? Porque estás todo chiquito y gordito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gil? No, mi amigo, nomás estamos jugando ahí y dándole comer a Cuyito. A Cuyito, Huguito. Tú vas a ser chivito. Tranquilo nomás, yo te voy a traer un par de chusitas, comiditas ricas. No como este tacaño duro. Pero tranquilo nomás. Mañana vas a comer rico, va a estar más gordito. Puntos. Ayúdanos a darle un nombre a nuestro amigo, el Puy. Se puso de moda y ¿por qué no? Al aire también lo tiene. No, Baje sí, la verdad que nos deja los pelitos, ¿ah? Cual perrito. Pero bueno, hoy bailamos todos el taxi. Chicos, gracias por venir. Hoy hay fiesta en la casa. De verdad ya está el intruso listo. Hoy hay mucho que compartir. Pero vamos rapidito a un corte y regresamos con Hugo García. Ah, volvemos con todos. No se vayan. Regresamos, recompra, recargamos el concurso que quiere ver al aire. El taxi. Causó más de una reacción en el programa. Y es que a pesar de las críticas por parte de algunos de sus compañeros, la más reciente de Benjamín Lukovsky, Hugo García ha demostrado en poco tiempo que cuando se trata de competir no hay amistad que valga, viviéndose de igual a igual con su amiguísimo León, Patricio Parodi. Ah, guardamos el material para más adelante. Hoy descubrimos totalmente quién es Hugo García en exclusiva y al aire. Pero estamos con este tema a full, no solamente en las radios. Ah, José Lito, por favor, lúcete, señor director, quédese con esta imagen porque ha salido todo el fin de semana. Vamos, vamos, a ver.